Oye, ¿qué te parece si vamos a jugar unas partiditas, un Battle Royale para que me muestres ahí tu encanto, tu merequetengue, como le dicen por ahí en este título? Señor director, por favor, pantalla de juego y yo le voy a dar acá a iniciar una partida. ¿Por qué Sniper? ¿Por qué te gusta campear? Yo he criticado mucho eso porque no soy mucho de campear, muy explorador. Claro, claro. ¿Cuál fue tu gustito, aparte de las armas, que hay muy buenas armas, sobre todo en el competitivo, ¿por qué tu gustito de campear todo el rato? Para mí no es tan entretenido porque tengo que estar ocultándome siempre, ver la dirección correcta, no sé qué, soy más como de irme al choque. ¿Te gusta estar estacionario a ti? Mira, la verdad es que una de las cosas que me especializa a mí, en el canal mío como tal y pues en general, es que no soy un Sniper como muy corriente de estar quedándome en una esquina. O sea, yo soy un Sniper muy compulsivo y me gusta estar rusheando, me gusta estar atacando, me gusta ser muy agresivo y no hablo solamente en Battle Royale, hablo también en el competitivo como tal en el motivador. O sea, soy así y, o sea, literalmente me encanta, o sea, eso de estar quedado en una esquina campeando y apuntando, como que eso no es lo mío, ¿sabes? Es como que es un poquito más, un poco más agresivo, ¿sabes? Sí, tú tienes sabor y tus estrategias, no quiero que nos las muestres ahorita en la partida, ya estamos totalmente en el avión. Yo puse modo explorador, ¿qué modo pusiste tú? ¿Médico o algo así? Yo uso el Ninja para escapar, por si pasa algo, pues escapo con él y me trajo una casa o qué sé yo y pues salgo del problema. ¿Dónde caemos? ¿Dónde nos recomiendas caer? Yo no sé, a mí me gusta tirarme donde caiga toda la gente, así que yo me tiro al medio o donde tú quieras. Vamos por Stanford, ¿te parece? Vámonos por Stanford, voy allí. Me estás siguiendo, vamos a dar con todo a cabo, Duri Mobile, con nuestro invitado especial directamente desde Puerto Rico, que no quiere decir su nombre y su nickname es It's Mago. Vamos a darle por acá, por acá se vuelve, más o menos looteo, ahí te estoy viendo. Vamos a ver por acá, no llegamos ni de chiste, Stanford, que vamos en graja, así que vamos a ver, vamos a lootear. ¿Qué es lo primero que buscas cuando estás looteando? ¿Cuáles son? Como tú dices, ¿sabes qué? Esto lo tengo que tener primordial, el que, oye, qué rápido. El sniper, el sniper es lo primero que busco. Y medicina también, medicina también, oye, qué rápido eres, me pasaste por el lado así, me quitaste todo el looteo, qué tramposo, qué tramposo. Eso es una de las cosas que más molesta, ¿eh? O sea, no fue nada, pero así, eso sí, te digo que molesta muchísimo. Oye, ¿dónde estás? Yo necesito estar al ladito tuyo, a ver, ¿dónde te me fuiste? Eres demasiado rápido. ¿Dónde te me fuiste? ¿Estás abajo? Ah, espérate aquí, espérate aquí. Estás en la casita abajo, si te das de cuenta. Estoy abajo en la entrada, ahí está, ahí está, ahí te veo, ahí te veo. Yo te sigo, yo te sigo, acá en la jugada, yo te sigo. ¿Dónde te fuiste? Ahí está, ahí está, ahí está. Ya te cuenta, el nombre mío sale arriba mío, y si yo me alejo, te ve de lejos, ¿sabes? Sí, sí, sí lo veo, tu puntito azul, pero de repente en la pantalla, por más que busque, como que necesite verte. Eres muy rápido. Oye, en el tema de la jugabilidad, sabemos que cuando hay adrenalina y estamos en un título, el tema de los dedos es bien complicado porque nos hace sudar. Ya, ¿para dónde vamos? Pues me tienes dando vueltas. No, no, vamos para acá, para las casitas, vamos a seguir ilustrando. Ya, 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 te sigo, te sigo. ¿Usas algún tipo de joystick para jugar? Yo lo que utilizo, y buena pregunta, yo utilizo los dedales, los sleep fingers, que son como, o sea, no sé si lo ven en la cámara aquí, yo los tengo puestos ahora mismo. Puedes subirlo, eso, sí. Lo que tú haces con ello es que, literalmente, cuando pasas el dedo en la pantalla, no te sudan los dedos, si hace mucha calor, no te sudan los dedos. Y, importante también, es que también te beneficia para la hora de cuando estás jugando, deslizar la pantalla, la pantalla es más suave, ¿se siente? Sí. Sí, pues, es algo que beneficia, no es una diferencia tan grande, pero sí es verdad que si sudan mucho, pues te va a ayudar muchísimo. Sí, o también cuando hay altas temperaturas, pasa muchísimo, no sé si se ha sucedido, por ejemplo, bueno, acá en Chile tenemos la estación en invierno, y siempre se hacen bastante difícil a la hora de jugar porque los dedos se te congelan y la sensibilidad no es la misma, no es la misma. Oye, tú pareces, me estás disparando, defiéndeme, me estás disparando. ¿Me estás disparando? Ya lo maté, ya lo maté. Ya lo mataste, ya voy a recuperarme. No, me están siguiendo disparando, me están disparando otra vez. Voy acá, voy acá, voy acá, voy acá. Ya, ya, ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté. Por aquí, por aquí. Ahí está, listo, lo terminé, muy bien, buen equipo, así me gusta, que me salve, que me salve. Oye, también han salido otros joyce que son tipo de control, ¿tú los recomiendas para jugarlo, no sé, en competitivo, por ejemplo, o no son muy... Bueno, en competitivo no se puede, pero por ejemplo, el tema de las prácticas, ¿cómo se te hace? Bueno, vienen controles que tú puedes conectar al nuevo, de hecho, y vienen muchas cosas más que puedes conseguir por vía online, qué sé yo. Pero yo en la personal no te lo recomiendo, porque, o sea, es muy poco probable que si tú quieres ser un jugador competitivo, te dejes jugar con ellos en torneos. Si quieres ser reconocido, pues, en algún torneo o ganar algún tipo de torneo, no te van a permitir utilizarlo, ¿sabes? Entonces, ese es el problema de estar utilizando esas cosas, pero que sí lo puedes utilizar, o sea, es bastante bueno y te puedes divertir con ellos, ¿sabes? De más que sí. Ahora hablemos un poco de las armas, ¿tú favoritas? ¿Cuáles recomiendas y por qué? Yo, en lo personal, yo siempre uso el sniper, o sea, así que te voy a recomendar el sniper, obviamente te voy a recomendar. Sí, pero otra, siempre tenemos más de dos, siempre amamos dos o tres armas, no tenemos una única. Yo lo que recomiendo es una ligera, una que sea, que tenga bastantes balas, como la Bison, que es una arma que tiene muchísimas balas, tiene 84 balas. Y, o sea, literalmente una arma ligera, o sea, no es ni una R, pues. O sea, que mata muy rápido y que es bastante buena para tú movertes, para tú desplazarte en el mapa y poder asesinar sin ningún tipo de problema, básicamente. Oye, ¿cuál fue tu primer campeonato? Así que tú dijiste, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a esto. ¿Cuándo te diste cuenta que realmente querías ser un pro player en este título mobile de Call of Duty? Pues, yo me di cuenta de eso en el primer torneo, que me empezaron a acusar de hacker. ¿En serio? Y de ahí, sí, el primer torneo que yo jugué, bueno, uno de los primeros, pues, empecé a jugar y el torneo lo pararon, estaba siendo transmitido y todo, y lo pararon porque pensaron que yo llevaba algún tipo de trampa. Ya. Y ahí empezó como que esa chispa de yo decir, bueno, vamos a darle, sin miedo a la muerte. Y me tiré y seguí jugando, practicando con mi equipo. O sea, para ese tiempo tenía otro equipo, obviamente, tenía otros compañeros y tal, pero la verdad es que la pasé bien. De hecho, tenía un compañero de acá, de Chile, de allá de Chile, o sea, en fin. ¿Cómo se llama? Tal vez, tal vez ha estado por acá. Él se llama Frenetic, no sé si, o sea, su nombre es jugador, no lo conozco, en verdad, pero sí. ¿En qué equipo? ¿Cómo se llamaba el equipo? No, no me acuerdo el equipo, creo que fue Ryzix, creo que él estaba, sí, en Ryzix se llamaba Ryzix Gaming. Era, era, era un equipo que él y yo estaba, ¿no? Y jugábamos juntos, pero que después de ahí no sé qué pasó, no sé, no sé, no sé, la verdad. Ah, pero era un bastante buen domingo y ahora de Chile, o sea, que me recuerdo, el acento de ustedes me recuerdo mucho a él. Bueno, yo no sé qué acento tengo en estos momentos, pero bueno. Oye, comentemos un poco de, ya sé que has estado en bastantes equipos, quisiera saber cómo es el training, el training, ay, me están disparando. El training contigo, ¿tienen un coach, tienen a un especialista, no sé, por ejemplo, que los ayuda también en el tema de lo emocional? Porque hay veces que, o sea, no hay veces, la presión cuando estás en competitiva es mucha. Y por más que tú seas muy bueno, si no estás bien emocionalmente, mentalmente, no creo que tengas buenas detalles en el título. ¿Cómo fue tu pasado por estos equipos? ¿Cuál fue el tipo de training que tuviste? Claro, nosotros, o sea, nosotros tenemos un coach actualmente, pero antes nosotros no tenemos coach, o sea, era, sí, aprender sobre la marcha literalmente, o sea, era así, o sea, aprender sobre la marcha y, o sea, ir viendo nuestros errores y tratar de, ¿verdad?, de mejorarlo. Obviamente, y como equipo como tal, pues aguantar presión, ¿sabes? Porque es que hacía el competitivo, o sea, en el competitivo tienes que aguantar presión y por más que no te guste, tienes que hacerlo porque así es, ¿sabes? O sea, no hay más que decir sobre eso. Sí, ¿cuántas horas se dedica para ser un buen pro player? Porque hemos visto, bueno, de todo un poco acá hay unos dedicando dos, tres, otros hasta cinco horas. ¿Cuál es tu consejo como pro player? ¿Qué recomendación es cuánto tiempo se debería jugar este título, practicarle? Bueno, para tú ser competitivo, y no quiero exagerar, ¿verdad?, yo antes le dedicaba doce horas al día. ¿Qué? Y, o sea, eso eran doce horas jugando, practicando, 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 eso era el principio, ya ahora obviamente menos tiempo, porque obviamente ya, pues, ya estoy acostumbrado al juego, obviamente, ya sé lo que tengo que hacer y tal. Pero, sí, si estás empezando y eres nuevo, obviamente te voy a decir que juegues por lo menos unas seis mínimo horas y practiques. Pero obviamente no todos tienen ese tiempo y, pues, por eso es que es un poco complicado al principio. Pero ya después que le cojas el gusto y, pues, quieras enfocarte en mejorar y ser uno de los mejores, tú lo haces, o sea, la cuestión es que tú lo hagas. El mejor modo para practicar el título, ¿cuál es? Oye, tú parece que te vayas bailando samba en este juego, ¿eh? Estoy para allá y para acá, no puedo más, no puedo más. No puedo más. Oye, ¿el mejor modo para practicar? Yo lo que recomiendo es que cuando vas a practicar así, pues, o sea, nosotros, en lo personal, nosotros sabes cómo practicamos. Nosotros practicamos haciendo unas salas privadas y jugamos contra otro equipo, ¿verdad? Y jugamos con un reglamento en mesa, obviamente. Y así practicamos. O sea, la estrategia, practicamos, estamos practicando nuestra gunfight, que básicamente es cuando te enfrentas a otro jugador, vas calentando, ¿verdad? Porque, pues, obviamente uno no empieza matando así empezando, ¿sabes? Uno, pues, empieza jugando un poquito mal al principio, pero ya después vas como que... O hay veces que, hay días que juegas bien, puedes jugar bien todos los días, ¿sabes? Pero, pues, tocan días malos, ¿sabes? Es como todo. Tocan días malos y... En cuanto a los mapas, los mapas, bueno, hemos visto una cantidad de actualizaciones en cada uno de los mapas mes a mes. ¿Te gusta la evolución que han tenido los mapas en el último año? Mira, la verdad es que el juego sigue metiendo cosas y la verdad es que no lo veo mal, la verdad. Están haciendo un buen trabajo, aunque hay veces que sí, hay veces que, pues... No me gustan algunas cosas, a veces hacen unas mejoras que son como que innecesarias y tal, pero de lo demás, yo siento que, o sea, por ejemplo, el Sniper en multijugador, como que le hicieron unos cambios que fueron innecesarios, ¿sabes? Que, literalmente, a nadie le gustaron porque... y más a la gente que usa Sniper, obviamente. O sea, que literalmente es un problema cuando te están disparando y tú apuntando con el Sniper, es un problema porque el Sniper se sube al cielo, ¿sabes? El recoil. Si es que hay. ¡Pum! Sí, el recoil sube demasiado, entonces, o sea, es un problema darle el tiro. Sí. No es imposible, pero es un problema. Entonces, algo que es innecesario porque, literalmente, es como que el Sniper estaba bien ya, ¿sabes? Sí. Entonces, ellos mueven esas cosas que, a veces, son innecesarias, pero hay que acostumbrarse porque, pues, por más que tú digas algo, no van a hacer nada, ¿sabes? Sí. Bueno, ellos son los que mandan. Se nos acaba el tiempo, mi querido. Mago, mira acá, yo te defiendo bien. ¡Hagual aquí! ¡No, no se mueve! ¡Ahí está! ¡Hísela aquí! ¡Muy bien!